Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light en otra localización de diseñito de arma en este caso de una que es en azul que se llama Agotador y bueno, en este vídeo lo subo porque no me di cuenta cuando subí otro vídeo de un easter egg que si lo queréis ver se llama easter egg de David y Goliath para el que quiera verlo pues lo tenéis en el canal y simplemente estoy en la zona donde aparecen dos zombies que son como jefes que son grandes y simplemente los tendremos que matar he subido varios vídeos de diseños que se consiguen así matando a dos zombies o a un zombie y saqueándolos simplemente saqueándolos, pues haciéndoles lo del cuadrado a este ya se lo he hecho, lo de buscar y pues bueno, la localización sería en este trozo del mapa de The Following justo aquí en esta isla y pues estarían David y Goliath, los mataríamos y una vez están en el suelo le saquearíamos le daríamos al cuadrado, le saquearíamos y nos darían el diseño de Agotador este diseño que os voy a enseñar ahora donde está Agotador, ahí está, Agotador y pone más claro imposible agota todas las fuerzas, toda la fuerza vital de tus enemigos pruébalo, no te decepcionará es sangrado de nivel 3 y sirve para martillos de dos manos y para martillos pequeños así que nada, sería otro diseño más para tener en vuestra colección y encima de sangrado nivel 3 que es bastante potente así que nada, si os ha gustado el vídeo darle a like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo adiós